El sol me despierte Dar un descanso al maldito reloj Tener por delante Toda una mañana Bordeando conmigo Ser ritual Que se sienta con fuerza Para aguantarme el tiempo Hoy va a ser un gran día Hoy va a ser, hoy va a ser, hoy va a ser Hoy va a ser un gran día Me voy a tirar La tarde en el monte a dejarme de todo Me parece normal Que el aire decida Hacia donde soplar Que va a ser, hoy va a ser, hoy va a ser Hoy va a ser, hoy va a ser un gran día Veniré pronto a mis medios Para armar ese tricón El mayor de mis pecados declara La tarde en el monte a dejarme de todo Quiero saber si el mental es que sabe poder Un, dos, arriba La tarde en el monte a dejarme de todo Y la tarde en el monte a dejarme de todo Cae la noche y me pongo en pie, solo llave nocturnal Sin mi propia fresa, lanzo en vuelo a las de suelo Sin ningún miedo, dispuesto a mirar, fue la vergüenza Y con secretos en cada licor, le entienden bien trampa a la realidad Ya ha llegado el momento de que empiece la fiesta Que va a ser, va a ser, va a ser, va a ser la tía Y perdí de culto a mis hijos, para acampar ese pico Del mayor de mis pecados, mi cara Vendí de culto a mis hijos, para acampar ese pico Del mayor de mis pecados, mi cara Hoy esto no se acaba, seguimos, así que, arriba ¡Un, dos, tres, vamos! ¡Un, dos, tres, vamos! ¡Muchas gracias señales! ¿Ya creéis que esto está o qué?